el evangelio de este día está tomado de san juan capítulo 16 del 29 al 33 en el nombre del padre y del hijo y del espíritu santo amén en la última cena dijeron a jesús los discípulos ahora si nos hablas claramente y no en lenguaje figurado ahora nos damos cuenta de que tú lo sabes todo y no necesitas que nadie te pregunte esto nos hace creer que vienes de dios jesús les respondió ahora si creen pues se acerca o mejor ya llegó la hora en que se van a dispersar cada uno por su lado y me van a dejar solo aunque no quedo solo porque el padre está conmigo les he dicho estas cosas para que tengan paz en mí en el mundo van a sufrir pero tengan confianza yo he vencido el mundo palabra del señor gloria a ti señor jesús a mí me impresiona en esta oportunidad este evangelio porque son crudas las palabras del señor este día me van a dejar solo aunque no estoy solo porque el padre está conmigo y él sí que sabe de abandono de soledad de sufrimiento y esas palabras son dichas en ese contexto de la última cena momento de intimidad antes de la entrega definitiva y conmociona la certeza con la que jesús anuncia el abandono por parte de sus discípulos y la fidelidad por parte de su padre y mire que pone en evidencia dónde está su fuerza dónde está la razón de todo lo que hace ahí se puede descubrir de dónde era que él podía sostener su camino hacia la cruz sin perder su norte el fin era el amor del padre y lo hacía todo porque su padre pues es la causa de su destino y creo que hoy nos viene a nosotros muy bien preguntarnos por quién y para quién hacemos cada día las cosas aquello de trabajar aquello de estudiar aquello de hacer las cosas de casa o atender a un enfermo porque hago esas cosas estar cumpliendo una tarea e intentar hacer que esto sea con responsabilidad y con bienestar cada acto que nosotros hacemos por quién lo hacemos vivir como cristianos es esto hacer cada cosa a una más pequeñita por Dios y a su servicio punto y ojalá podamos preguntarnos este día presentarnos al terminar el día y decirle al Señor pues aquí están mis obras puede que hayan sido pocas pero Señor así se por ti María auxilio de los cristianos ruega por nosotros la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ti y te acompañe siempre que tengas un bonito día sois fin estás pasto choc 지금도 que en choc así y Gracias.